En el día de hoy haremos una batalla de mobs, pero deberemos construir los mobs nosotros mismos. Trollero, ¿estás listo para la competición de construcción? Estoy más listo que listín. Vamos a ver qué construyes, que tú además no se te da muy bien construir, ¿eh? No, si se me da mejor que nadie, hombre. No, 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 mejor a mí. No, 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 mejor yo. Bueno, pues Trollero, cada uno a su lado. ¡Y comencemos! ¡Woo-Woo-Woo-Woo-Woo! Y chicos, como podréis observar, vuelvo a tener unos cristalitos que solamente se ven por un lado y puedo ver lo que Trollero va a construir. Y si no me creéis, fijaros, simplemente tendremos que... Uy, no, no puedo, un momento, rompo aquí. Como podéis observar, por el otro lado no se ve absolutamente nada. Así que venga, ahora reconstruimos esto por aquí, perfecto. Y esperemos a ver qué construye Trollero para tener un poco, ya sabéis, de ventaja. Como podéis observar, Trollero, parece que está haciendo una especie de zombie. Probablemente sea un zombie mutante, así que tendremos que hacer algo con otro bastante parecido. Vamos a pillar, por ejemplo... Mira, 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 vamos a pillar bloque de huesos. Y vamos a hacer un pedazo de esqueleto mutante. Mira, 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 mira. Hay que hacerlo grandote, eso sí, ¿eh? Hay que hacerlo bien, bien grandote. Vale, esto así, esto ahora así. Y aquí tiene... Va a tener como unas vértebras, así. Mira, 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 mira. Mira, sí, 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 mira. Y ahora hay que repetir esto varias veces. Ahí lo va a... Va, es que va a quedar guapísimo. Mira, 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 esto. Ahí, perfecto. Bueno, bueno, bueno. Venga, hacemos un poco más. Ahí está. Y yo creo que con tres es más que suficiente. Fijaros a Trollero, ya le ha aparecido el zombie mutante. Bueno, 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 bueno. Vale, yo creo que así más o menos está bien. Vale, ahora necesitamos un color marrón. ¿Qué os parece...? Vamos a pillar este hormigón marrón, ¿vale? Y aquí tiene como unas sombreras, recuerdo, quiero recordar. Unas sombreras algo de este estilo. Uy, esto fuera y esto aquí. Y ahora vamos a hacerle unos bracitos. Vamos a hacerle los bracitos así. Perfecto, mira, 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 pum. Y aquí lo mismo. Esto así y esto así, así y así. Eh, y un poquito más largo, ¿vale? Y bueno, ahora simplemente hay que hacerle la cabeza. Que va a ser algo de este tamaño, ¿vale? A ver, un poquito más grande. Porque, claro, tiene que verse que es la cabeza, claro. Vale, creo que me he pasado. Puede ser... No, está bien, está bien. Venga, esto así, esto así. Vale, va a tener un buen cabezón. Esto tal que así. Esto tal que así. Bueno, 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 bueno. ¡Qué cabezón! Vale, perfecto, perfecto. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Madre mía, madre mía. Espero que aparezca el esqueletón mutante. Que creo que lo estoy construyendo bastante bien. Ya me diréis en los comentarios a ver qué os parece. Venga, esto así y esto tal que así. Perfecto. Chicos, creo que ha quedado muy guapo. Bueno, aquí tiene una cosa tal que así. Y luego tendría ahí el arco, ¿vale? Pero bueno, creo que no es necesario. Vamos a ver si ahora aparece. Simplemente necesitaremos colocar la palanca chetadísima. Y ¡pam! ¡Uuuh! ¡Sí, funcionó! Oye, se pareció bastante, ¿sí o no? A ver, sí que es cierto que... Bueno, mira, las sombreras. Hombre, un poco más... Igual tenía que haberlas hechas un poco más grandes, ¿no? Algo tal que así. Pero bueno, creo que se ha entendido bastante bien lo que quería hacer. Así que fijaros que tengo hasta aquí. Me han dado hasta el huevo para generar más. Pero... Trollero solamente ha colocado uno. Así que yo creo que dejaremos simplemente a este y a ver qué ocurre. Vamos a hacer lo de nuestro equipo. En cuanto Trollero nos diga si está listo. ¡Trollero! ¡Trollero! Eh, sí. ¿Estás listo ya? ¡Preparado, preparado! Pues venga, vamos a colocarlos en nuestras posiciones. ¡Tres, dos, uno! ¡Y... ¡Tacaplau! ¡No a pegarse! ¡Hala! ¡Con tocho! ¡Un zombi mutante, Trollero! ¡Atácale, inútil! ¡Ataca, ataca, 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 ataca. Pero no te acerques, no es necesario acercarse. ¡Toma, toma! ¡Y toma! ¡Que tú ganas en la distancia, no te acerques! ¡Uy, boss! ¡Eso es, pegale, zombis pequeños! ¡Uy, boss! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Pown! ¡Vamos! ¡Venga, esqueleto mutante, no te acerques! Pero no... ¡Hola! ¡Hola, como un mes! ¡Uy, vieja, le ha soltado, Trollero! ¡Ahí, pegale, más fuerte, más fuerte! ¡No, no, no! ¡No te acerques, que no te acerques! ¡Alejate, alejate! ¡Que funciona bien a la lejanía, tú! Bueno... ¡Eh, mira esto! ¿Qué hace? ¡Espérate! ¿Cómo? ¡Eh, hay otro zombi pequeño! ¡No, no, 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 no! ¡Hay otro zombi pequeño! ¡Eh, Trollero, no vale! ¡Eso es trapa! ¡Eso es trapa! ¡Eso ha ganado! ¡No! ¡Espera, espera! ¡Levántate! ¡Levanta! ¡No lo celebres! ¡Ahora se levanta! ¡Vamos, esqueleto mutante! ¡Tú puedes! ¡Vamos, vamos! ¡Gana! ¡Explícaselo! ¡Bueno! ¡Toma! ¡Jujú! ¡Victoria! ¿Te levantas, esqueletillo? ¿Mutante? ¡Porfa! ¡Se ha quedado para el arrastre! ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, vamos a por la siguiente batalla Bueno, hemos perdido la primera batalla Y de hecho tengo aquí hasta restos de mi esqueleto mutante Pero bueno, vamos a tirarlo Y a ver qué es lo que empieza a construir tolero Creo que en esta no voy a hacer trampa Y voy a empezar a construir yo también por mi lado Así que primero voy a pillar todas las... Bueno, todos los materiales que necesito Y vamos a comenzar un poco más lejos Yo creo que aquí está bastante bien Vale, primero vamos a hacerle unas patitas Unas patitas tal que así Y las patitas van a tener este colorín Tiki, 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 tiki Vale, perfecto Ahora necesitaré simplemente... ¡Ay! Me faltan las losas Un momento, disculpen Así Más o menos yo creo que es algo así Vale, losas por aquí Aquí le colocamos esto Y vamos a hacer... ¡Uy! ¡Ay, qué trolero ya! ¡What! ¡Trolero ya lo ha hecho! ¡Gigante de arena! Creo que el mío va a ser bastante más poderoso, la verdad Vale, esto tal que así Esto tal que así Y ahora subimos, 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 subimos Lo vamos a hacer súper poderoso Y de hecho creo que lo vamos a hacer más grande todavía Venga, esto así Perfecto, perfecto ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uy! Que me caigo Vale, y ahora lo que necesito además es que sea más grandote Más grandote aún Creo que para la próxima deberíamos empezar a utilizar comandos para hacer esto Porque es que si no vamos a estar aquí media hora Venga, esto por aquí así Esto tal que así Perfecto Estupendo ¡Uy! Mirad, mirad, mirad Vale, ahora tenemos que hacerle el cabezón Y es que el cabezón lo tiene como aquí Pero no sé cómo hacerlo, quizás con esto Vale, el cabezón va a ser algo tal que así ¿Vale? Va a estar así, de esta manera ¿Vale? A esta altura ¿Vale? Algo parecido Yo creo que así más o menos está Y ahora vamos a hacerle los bracitos Y es que los bracitos van a ser algo tal que así De esta manera Venga, los colocamos por aquí bien Y aquí necesitamos que tenga esto así Y esto tal que así Más o menos Porque si no se juntan Y no quiero que se junten Así que lo colocamos así Y hacemos exactamente lo mismo por el otro lado Un bracito tal que así Que quede más o menos igual Por los dos lados estaría bien, la verdad No lo voy a negar Más o menos Bueno, no sé ¿Está más o menos? Sí, está más o menos, yo creo Vale, esto aquí así Esto aquí así Y ahora esto y esto por aquí Vale, perfecto Y ahora, bueno, pues yo que sé A ver, tiene aquí como unas Cosas, yo creo Un poco Pero tampoco voy a quedarme aquí media hora Haciéndole detalles Yo creo que así Se sabe claramente lo que es Vale Simplemente necesitaremos nuestra palanca mágica Y a ver si funciona ¡Ojo! ¡Sí! ¡Se ha entendido! Vale, 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 vale Dime que te has bugueado, por favor Tira, tira para allá Amigo, ¿puedes tirar para allá? Creo que no puede Eh, si yo le hago así En principio Mira, se levanta Está bien Este mi equipo Vale Ya funciona Ya funciona Cuidado La que me va a liar este tío No tiene ningún sentido Trollero, ¿estás listo? Sí, ¿qué has hecho? No, que eso es lo que tienes tú ¿Qué suena? Eh, Trollero Tres Dos Uno Y a por ello ¡Eh! ¿Pero qué es eso? ¿Qué has hecho? ¿Dónde está el tuyo? ¿Qué hacéis escondido? Está escondido Tiene miedo Normal No, no Toma ahí No ¡Vamos! Bueno ¡Trollero! ¡Vamos, espócate! ¡El poder de la arena! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Mévete, móvete, móvete! ¡Nederite, monstruosity! Bueno Trollero, creo que el mío va a ganar, ¿eh? ¡Hala! ¡Ay, no! ¡Hala! ¡Uy, toma! Oye, pero el tuyo aguanta muy bien No me lo esperaba De un monstruo de arena Sí, ¿eh? ¿Has visto? Es que es pequeño, pero matón Pollo, tío Las tortas que le están... Claro Es que el tuyo me está pegando con un cactus, Trollero Eh, pues claro Es que un cactus es un cactus Un cactus Y encima me está sufocando ¡Venga! ¡Monstruo de nederite! ¡Pégale con todas tus fuerzas! ¡Un tornado! ¡Oh! ¿Pero qué dices? Pues le ha durado el tornado Oye, tu bicho está bastante poderoso, ¿eh? La verdad no me lo esperaba Pero el mío pega bastante más Fíjate ¡Toma! Madre mía El tornado ese ¡Pega más fuerte! ¡Toma! Es que creo que el mío es más grande Y al ser tan grande El tuyo no puede prácticamente ni acercarse Eso sí Cuando le golpea Madre mía ¿Qué debida le quita? Bueno, por lo menos le ha quitado la mitad de la vida ¡Y toma! ¡No, aguanta, aguanta! ¡Y dale, dale, dale! ¡Pown! ¡No! ¡Sí! ¡Victoria! Oye, en mitad de vida me ha quitado, ¿eh? Ay, tendría que haber hecho que saliesen dos Pues igual sí, trolero ¡Vamos a por la siguiente batalla! ¿Qué os ha parecido esta batalla? La vayas que ha estado bastante, bastante igualada Por un momento he pensado que perdía Pero bueno Por suerte, trolero solamente había puesto un men de arena Y yo he puesto también solo uno Pero bueno, creo que está bien Ahora vamos a hacer algo totalmente contrario ¡Hemos hecho lava! Ahora vamos a hacer un muñeco de nieve Bueno, no va a ser un muñeco Va a ser algo mejor que un muñeco Simplemente necesito color azul Más o menos como este Y ahora vais a flipar Vale, voy a hacerlo un poco más cerca de aquí Para que luego cuando spawne No se quede bugueado Como ha ocurrido con el otro bicho, ¿vale? Así que Vamos a hacerlo bastante grandecito Para que quede ahí bien fresco Vale Esto tal que así Y ahora Hacerlo plano Porque si lo hago plano No me va a hacer Uy, el hacha esta no es necesaria Si no O sea, si lo hago plano No tengo que hacerle como Profundidad, ¿sabéis? Así que creo que plano Puede quedar bastante guay también Vale Esto tal que así Perfecto Ahí estamos Un poco más alto Y creo que aquí podemos cerrar En principio Vale, ahora necesito Hacerle esto tal que así Perfecto Nah, tenemos que hacerlo más grande Porque esto tiene que ser algo Más o menos así ¿Vale? Y ahora aquí Algo tal que así ¿Vale? Más o menos Yo creo que sí Vale Perfecto Ahí está Uy, claro Tengo que hacerlo más ancho, ¿verdad? Vale, no pasa nada No pasa nada Lo veo bien Lo veo bien Lo veo bien Vale, esto tal que así Y lo estoy de memoria más o menos Y claro, no me acuerdo Venga Esto tal que así Perfecto Y ahora aquí Tapamos Tapamos, 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 tapamos Tapamos Y queremos que sea malvado ¿Verdad? Pues necesitamos Un color rojo para esto Rojo aquí Y rojo aquí Perfecto Ahora necesitaremos Un azul Un poco más oscuro Vale Y ahora vamos a hacer Esto tal que así Porque esto es Su boca Vale Aquí va a tener dientes Pero no tengo manera yo De ponerle Sí queda como raro, ¿no? Pero bueno Más o menos Se entiende que son dientes Y ahora Por aquí atrás Vamos a hacerle Una especie de cosas Que van a ser Fantásticas Mira, 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 mira Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno ¿Vale? Algo tal que así Como pelo, ¿no? Por así decirlo Vale Vamos a hacerlo exactamente lo mismo Por el otro lado ¿Vale? Pillamos desde aquí Y empezamos a hacer así Esto para arriba tal que así Y esto tal que así Y aquí un poquito más Ahí Vale Más o menos Aquí tenemos que añadir esto Y así más o menos Queda bien, ¿vale? Quizás un poquito más Así Vale, estupendo Ahora Nos quedarían los brazos Porque claro Este muñeco sin brazos No va a hacer nada Entonces vamos a hacer algo Tal que así Y aquí sí que vamos a ponerle Un poco de profundidad Aunque va a quedar un poco raro Pero creo que va a estar guay Vale, esto tal que así Y así Mira, mira, mira Buah, queda guapísimo Queda súper, súper guapo Vale, perfecto Esto así Y esto tal que así Un momento ¿Lo he hecho así? No No, 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 no Hay que hacerlo igual Hay que hacerlo igual Esto tal que así Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Esto tal que así Perfecto Y esto así ¡Qué guapo! ¿Qué os parece? ¿A que está chulo? Venga Vamos a poner la palanca Y a ver si Minecraft Entiende lo que quiero hacer ¡Taca! ¡Plau! ¡Oh! ¡Mira! ¡Aquí está! ¡Hola! ¡Qué guapo! Sí, es literalmente igual Que como lo he hecho ¿Sí o no? Es igual Es igual Es igual Es igual Está guapísimo Vale Eh... ¡Hola, trolero! ¿Qué ha hecho trolero? ¿Qué es eso? Uy, pero porque es azul Y el bicho ese es rojo Bueno, en fin Eh, creo que estamos listos Para la batalla Así que voy a preguntar a trolero Oye, trolero ¿Cómo va eso? ¿Lo tienes ya? Sí, pero me ha salido raro Porque me ha salido de otro color ¿Cómo? ¿De otro color? Yo quería un bicho azul Y me ha salido un bicho rojo Pero bueno, da igual Me sirve igual Es el mismo Bueno, no pasa nada Bueno, espero que estés listo Vamos para allá 3, 2, 1 Y... ¡Hola, toque! ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¡Momento, trolero! ¡Se ha liado, se ha liado! ¡Ahora sí, ahora sí, trolero! ¡Ahora sí! ¡Oye, es verdad! ¡Lo habías hecho azul y rojo! Sí, oye, a ti te ha salido igual, eh ¡Ah, eh! ¿Verdad que sí? Está igualito, igualito Oye, ¿qué son esos rayos Que me estás lanzando? Son rayos de la muerte ¿Qué dices? Pero no me estás golpeando Nada en absoluto Es que me estás separando Todo el rato ¡Hola, hola, hola! ¡Muerto! No hace nada de daño, eh Mira, 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 mira Oye, ¿por qué se queda ahí? ¿Por qué no avanza? Tira para allá, hombre Tira para allá ¡Hola, se ha enfadado! ¡Le he enfadado! ¡Le he enfadado! ¡Le he enfadado! ¡Trolero! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Le he enfadado! Sí, bueno El mío se ha enfadado ¡Trolero! ¿Y el tuyo dónde está? ¡Se ha muerto! ¡Mirale, ojo ahí! Oye Lo habías hecho bien, la verdad Pero pasa que salió rojo después ¡Ay, qué mal! ¡Vamos a por la siguiente batalla! Bueno, chicos La verdad es que esta batalla Ha ido bastante, bastante bien Mi yeti ha sido bastante superior A su ojo O no sé cómo llamarlo, la verdad Ha sido bastante extraño Así que ahora veamos ¿Qué es lo que hace tro... ¿Trolero? ¿Ya lo ha hecho? ¿Qué dices? Pero... ¡Oh! ¡Ya ha hecho! ¡Ha puesto un caballero! ¡Je, je, 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 je! Pues nada Me toca a mí Vamos a hacer aquí algo Bastante, bastante guay Ya veré Ya, se me acaba de ocurrir Así en un momentillo Y es que vamos a hacer A ver cómo lo hacemos Para que no sea un jaleo Voy a hacerlo más o menos Del mismo tamaño que él, yo creo Más que nada Para que no sea un jaleo, ¿vale? Algo tal que así Vale, perfecto Uy, no Tengo que hacerlo un poquito más ancho Vale, así Vale, subimos 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 Y subimos Perfecto No sé qué acaba de explotar ahí Pero no quiero ni saberlo Venga, esto lo hace un poco así Como estáis viéndolo Estoy haciendo bastante grande Espero que luego se me respete eso Vale, esto así Y ahora tenemos que hacer la cabeza Y la cabeza Y la cabeza Necesito un color Marrón No sé Quizás Lo más sencillo va a ser Busquen Oh, mira, ahí está Hormigón Hormigón no Es cemento No, cemento tampoco ¿Cómo se llama? Terracota Este es el color que yo quería Vale, le colocamos algo tal que así Perfecto Algo tal que así Perfecto Y algo tal que así Perfecto Vale, vale, vale Lo hacemos grandote Grandote, grandote Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Y ahora le colocamos aquí un poco de decoración Vale, vale, vale Y ahora le colocamos aquí una cosita Y alguno ya seguro que sabe por dónde va la movida Jejeje Bueno, deberíamos hacerlo al revés Porque claro, tiene que ir mirando para allá Así que bueno, sin ningún problema Es total que así Perfecto Y ahora necesito un color gris un poco más claro Para hacerle un casco Quizás este está bastante bien Vale, el casco Vamos a hacérselo de esta manera Vale, va a ser un casco Del cual se le vaya a ver toda la cabeza prácticamente Así que es total que así Perfecto Tu, 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 tu A ver Que me quede ahí meramente bien Ya sabéis Que no me quede muy cutre Venga, es total que así Genial Mira, 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 mira Bueno, 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 bueno Algunos ya sabéis lo que es Otros, pues bueno Hay que esperar a verlo hasta el final Yo de momento creo que con eso de ahí Ya Minecraft va a entender exactamente lo que quiero que coloque Venga, esto así Esto así Esto así Muy bien Y con esto tenemos el casco Listo Aquí podríamos ponerle Pues no sé A ver Marrón, terracota, marrón oscuro Y yo que sé Le ponemos aquí esto así Esto así Necesitamos también un poco de blanco Para ponerle esto tal que así Y así Creo que es al revés Creo que es así Y así No Así y así No, está, está, está Creo que tampoco es Eh, pues, pues, pues debe ser así Y, y así Y así Así sí Así sí Así sí es Creo que así queda bastante mejor Así que ahora la palanca Secreta la palanca esta estupenda Y a ver si funciona ¡Uepa! ¡Ha funcionado! ¡Fijaros! Soy yo He hecho un pedazo de caballero Ahora sí que podremos con el caballero de trolero Ese caballero no va a poder aguantar las tortas de Jardinuski El gigante Así que vamos para allá ¿Estás listo, trolero? Totalmente Pues vamos a la batalla Tres Dos Uno Y vamos ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que va! ¡Que va! Amigo Amigo Pero que Que tienes que Que tienes que pegar ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! No ¿Dónde va? ¡Eh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se están pegando entre ellos los tu... ¡Uy! ¡Hombre! ¡Uy! 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 Se ha quedado sin piernas ¡Quieres irte a pegar! Míralo Ahí se queda Se quiere pegar a ti Es que ese bicho no te ha salido bien, ¿eh? No Me ha salido tonto como tú Oye, oye Pero que no os peguéis Ya a mí me han salido tontos estos ¿Qué haces? ¡Se pegan! ¡Ojo! ¡Se matan entre ellos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que hay batalla! ¡Hay batalla! ¡No! 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 ¡Pero se pegan entre ellos! ¡Uy! ¡Pero si quedan medios cuerpos! ¿Pero por qué se pegan entre ellos? No lo entiendo Se pegan patadas Y el mío ha salido tonto, tío ¿Pero quieres hacer algo? Haz algo, por favor Móvete Haz cosas Prolero Creo que tendremos que dejar esta batalla Como una victoria para ti Porque mi... Mi bicho salió tonto totalmente ¡Victoria! ¡Vamos! ¡A por la siguiente batalla! Me ha salido fatal la jugada esta De verdad ¡Qué mal ha salido! ¡Uy! ¡Qué mal! ¡Qué horror! Bueno Esta tengo que hacerlo bastante bien Así que vamos a empezar a pillar objetos Que vaya a ir necesitando Por ejemplo Necesito Ladrillos del Nether Porque esta vez Esta vez sí Esta vez vais a flipar Oye ¿Habrá? ¿Habrá bloques de Blaze? Hmm No hay Pues necesito tener bloques amarillos en ese caso Eh Quizás estos sean suficientes Bueno Vamos para allá Primero de todo Tenemos que hacer un cuerpecito Un poco tiene que estar como elevado ¿Vale? Porque tiene que volar ¿Vale? Entonces ahora hacemos algo tal que así Y lo rodeamos esto de este bloque Vale Perfecto Ahora hacemos lo mismo por aquí en medio Algo tal que así Y rodeamos con más bloques de estos Vale Estupendo Y estupendo Y ahora lo cubrimos Vale Perfecto Aquí tendrá como una especie de cabeza ¿Vale? Con unos cuernecitos Con unos cuernecitos Así Perfecto Ya veréis que no me va a quedar muy allá Pero bueno Espero que lo entienda el Minecraft Esto tal que así Y aquí hacemos tal que así Y aquí tal que así Y aquí tal que así Y aquí va a tener Una mega espada Tu 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 Mira, 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 mira Mira, mira Hombre, la espada ni tan mal Y ahora en la otra mano Tiene que tener un bracito igual ¿Vale? Un bracito de la misma manera Perfecto Y aquí va a tener Bueno, más o menos ¿No? Es... Uy, lo he hecho como muy... Así mejor Vale Y desde aquí va a tener Un pedazo de escudo ¿Vale? Un pedazo de escudo Que va a ser... ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago el escudo? Lo tengo que hacer como de lado ¿Vale? Es decir, así Va a ir hacia arriba Esto se va a escudar Tal que así Más o menos ¿Vale? Tiene que ser un escudo Pero ya sabéis Es complicado de hacer Vale, esto tal que así Perfecto Ahí Y ahora colocamos esto aquí Y esto va a ser Un pedazo de escudo Ay, espero que el Minecraft Entienda lo que quería hacer Porque si no... Está... Esto está complicado La verdad Bueno, más o menos algo así Algo así tiene que ser Bueno Espero que el Minecraft lo entienda Y aquí va a tener unos ojos Pero es que tampoco me da Yo creo que va a poner... A ver, rojo Un momento Esto aquí así Rojo aquí Rojo aquí Bueno, sí, sí me da Fijaros Creo que aquí queda bastante mejor Espero que el Minecraft lo entienda Vamos con la palanca 3, 2, 1 Y... ¡Pown! ¡Pues! ¡Uepa! ¡Sí lo entendió! ¡Qué épico ha quedado! A ver, ¿trolero? ¿Trolero? ¿Qué es eso? ¿Trolero ha hecho algo... Algo extraño? No... No entiendo muy bien ¡Trolero! Eh... ¿Has terminado ya? Eh... Sí, pero no sale el bicho No, 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 no... Bueno, si no sabes que lo has hecho mal Así que, trolero Vamos a empezar la batalla ya ¿Qué dices? No, 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 no Espérate Que salga ¡Eh, trolero! ¿Qué es eso? ¡Ahora! Sí, ahora, ahora Ya está ¿Qué? ¿Trolero? ¿Qué has hecho? Tenemos que subir Que mi bicho está subiendo ¿Cómo? Trolero, ¿pero qué has spawneado? ¿Qué leches es esto? Es un Superweather ¿Pero cómo que un Superweather? No acabas de ver la que están liando Trolero, mira Pero esto es un super... ¿Pero qué haces? ¡Juay! Trolero, no... ¡Vaya bicho más grande! ¡Pero tú has hecho esto! ¡Pero, trolero! ¡Si esto de quien le gane! ¡Ala, ala, ala! ¡Qué movidas, sí, trolero! Inténtale Se lo va a comer, ¿eh? De un bocado Bueno, por suerte no Porque hay una plataforma de Berrock Pero, a ver ¿Podemos romperla? Para que suba el tío ¿Dónde está? No lo veo Amigo Tienes que subir a pegarte con él Tienes que ganar Tienes que demostrar Que eres el mejor mob de todo Minecraft ¡Sube! ¡Sube! ¡Tira, tira! ¡Ahí va, ahí va! ¡Trolero, ahí va! ¡Oh, cuidado! ¡Buah! ¿Te imaginas que gano? Es imposible ¿Cómo voy a ganar contra esto? ¡Te has pasado! No sé, se me ha ido de las manos No quería que se fuese tan grande ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Pero qué locura es esto! ¡Ahí va, ahí va! ¡Pégale fuerte, Ignis! ¡Pégale fuerte, Ignis! ¡Pégale fuerte, Ignis! ¡Pégale, pégale! ¡Oh! Se lo acaba de comer ¡Trolero se lo está comiendo! ¿Cómo? ¡Pero no le baja la vida! Eh, porque es muy poderoso Mi personaje, mi mob Es súper poderoso Si es que no... Toma ¡Venga, amigo, pégale! Suéltale un bofetón o algo A ver, si yo hago así Toma ¡Pégale! ¡Trolero, lo has añadido a la batalla, a tu mob! Eh, sí, claro ¡Uy, uy! Pues no se están pegando ¡Uy, chaval! Pero, a ver Es que lo tuyo es demasiado grande Si es que yo creo que no... Yo no puedo ir y pegarle yo A ver, le intento pegar yo Que soy su padre No funciona ¿Puedo verle? ¿Puedo verlo? ¡Trolero, estoy dentro del bicho! ¡Cuidado, que te va a comer a ti! ¡Estoy dentro! ¡Pero es que te has pasado muchísimo! ¡Esto es lo más épico que he visto! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Trolero? ¿Qué, embocado? ¿Trolero? No sé qué está pasando, te lo prometo ¡No entiendo nada! ¡Ay, Jardín! Creo que... ¡Trolero, creo que vamos a morir nosotros! ¿Qué? ¡No! ¡Cuidado! ¡Trolero! ¡Hola! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cabellito, más poderoso! ¡Hala, ¿qué es eso? Uy, es que está haciendo un ruido tremendo ¡Hala, la que está liando, trolero! Bueno, pero mi personaje no está muriendo ¡Ay, es que, trolero, abajo está spawneando bichos súper extraños! ¿Qué es este bicho? Eh, parece un... Es un zombie con simbionte ¡Es Venom! ¡Es Venom! ¡Ha spawneado a Venom! ¿Pero qué sentido tiene esto? Trolero, la que está pasando ahí arriba es un jaleo tremendo, eh O sea, la que has liado ¡Ja! ¡Qué locura! Pero si solo... Pero si es que tu dibujo tampoco es para tanto Bueno, tu construcción Pero si es que... ¡Eh, eh! ¿Cómo que no? ¡Respétala, eh! Si fíjate, has hecho esta construcción Y ha aparecido ese pedazo de bicho ¡Ay, Dios mío! Tengo un arte Pues, trolero, creo que vamos a tener que abandonar aquí el vídeo No ha ganado ninguno de los dos Y vamos a tener que crear un mapa nuevo Porque esto de aquí no hay quien lo mueva ¡Ay, qué pereza! ¡Te has pasado, trolero! ¡Te has pasado!